Blinken no se lo esperaba. El secretario de Estado de Estados Unidos creía tener bajo control cuando publicó el informe de transparencia fiscal 2024, colocando a El Salvador en una lista negra por supuesta falta de transparencia. Para Blinken, este movimiento sería una jugada maestra para desprestigiar al gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, el mandatario salvadoreño tenía otros planes. Lejos de quedarse callado o intentar justificar su gestión, Bukele dio un golpe de efecto inesperado. Viajó a Estados Unidos y se reunió con Elon Musk, el magnate tecnológico afín a Donald Trump. Este encuentro, lleno de elogios mutuos, fue una muestra pública de desafío a la administración demócrata. Lo que según parecía, será una estrategia para arrinconar a Bukele, término evidenciando su habilidad para forjar alianzas poderosas y su indiferencia hacia los intentos de control por parte de Washington. Blinken sin duda no vio venir esta respuesta. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Bukele castigó a Blinken. Esa es la realidad que muchos en Washington prefieren no admitir. El intento del secretario de Estado estadounidense Anthony Brinken por desprestigiar a El Salvador y a su presidente Nayib Bukele quedó en evidencia con la publicación del informe de transparencia fiscal 2024. En este documento, El Salvador, junto con Nicaragua, fue incluido en una lista negra, acusando al gobierno salvadoreño de no cumplir con los requisitos mínimos de transparencia fiscal. Sin embargo, Bukele, lejos de quedarse pasivo ante el ataque, dio una respuesta que dejó a más de uno en silencio. Dejó a Estados Unidos para reunirse con Elon Musk, el magnate tecnológico más influyente y cercano a Donald Trump, en un encuentro que evidenció su desdén hacia los demócratas de Joe Biden. El informe del Departamento de Estado, presentado con aire de autoridad moral, destacaba que El Salvador había avanzado significativamente en ciertos aspectos de transparencia fiscal, pero luego intentaba socavar estos avances al señalar que el gobierno mantenía cuentas fuera del presupuesto, incluyendo las vinculadas a sus tenencias de Bitcoin que no fueron auditadas debidamente. El propósito? Desacreditar la administración de Bukele y crear la percepción de un gobierno que opera al margen de las reglas internacionales. Sin embargo, lo que Blinken no esperaba era que Bukele respondería de manera tan astuta y contundente. La visita de Bukele a Estados Unidos, específicamente a GIA Factory, de Tesla en Austin, Texas, mostró que el presidente salvadoreño no solo no está preocupado por las críticas, sino que está creando lazos con quienes realmente importan en la arena política y economía mundial. Elon Musk, quien es una figura afín a Donald Trump, no solo recibió a Bukele con los brazos abiertos, sino que también lo elogió públicamente. En una declaración que causó revuelo en las redes sociales, Musk afirmó. El Salvador tiene un líder increíble. Esta afirmación no fue casualidad, fue una señal clara de que Bukele tiene amigos poderosos que no están alineados con la agenda demócrata. El informe de transparencia fiscal 2024 de Blinken intentaba imponer una narrativa de descontrol financiero en El Salvador. Pero la realidad es que Bukele ha manejado su país de manera diferente, en gran parte debido a su audaz apuesta por el bitcóin. El hecho de que las tenencias gubernamentales en criptomonedas no fueran auditadas es un punto de crítica en el informe. ¿Pero acaso esto no es una muestra de independencia y rechazo al control estadounidense? Mientras Washington trata de mantener a todos los países alineados bajo sus reglas, Bukele está experimentando con nuevas tecnologías y sistemas financieros, demostrando que El Salvador no necesita la aprobación de los demócratas para prosperar. La visita de Bukele a Elon Musk fue más que una simple reunión entre un líder latinoamericano y un magnate tecnológico. Fue una declaración de intenciones. Ambos discutieron temas que van más allá de lo inmediato, como la inteligencia artificial y la robótica, áreas donde Musk lidera el mundo. Mientras que el Departamento de Estado intenta reducir a Bukele a la figura de un líder autoritario con prácticas cuestionables, el presidente salvadoreño está construyendo puentes hacia el futuro, hacia las tecnologías que definirán las próximas décadas. La reunión entre Bukele y Musk también tiene una relevancia política que no puede pasarse por alto. Musk es un empresario que ha sido vocal en su apoyo a Donald Trump y que ha criticado abiertamente a la administración de Biden en diversas ocasiones. Este encuentro envía un mensaje claro a Washington. Bukele no está interesado en congraciarse con los demócratas. Por el contrario, se está alineando con figuras que tienen el potencial de influir en las elecciones presidenciales del 2024 en Estados Unidos. Si los demócratas creían que podían presionar a Bukele y a El Salvador a través de informes y listas negras, claramente subestimaron al mandatario salvadoreño. En este sentido, es importante destacar los números que Blinken y su equipo parecen haber ignorado. Desde que Bukele asumió el poder, la economía salvadoreña ha mostrado signos de crecimiento, ya que el país se enfrenta desafíos, la adopción del bitcóin ha generado interés y oportunidades que no pueden ser ignoradas. Según datos recientes, el turismo ha aumentado en un 30% desde la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, y empresas tecnológicas internacionales están comenzando a ver a El Salvador como un centro potencial para el desarrollo de criptomonedas y tecnologías blockchain. Mientras tanto, el desempleo ha disminuido y Bukele ha mantenido un índice de aprobación superior al 80%, una cifra en la que Biden solo podría soñar. Las críticas del informe sobre la falta de independencia de la entidad fiscalizadora de El Salvador y la no publicación a tiempo de los informes de auditoría también parecen desconcertadas y desconectadas de la realidad del país. Mientras Blinken y su equipo se aferran a estándares que muchos países no cumplen, Bukele ha implementado políticas que están diseñadas para beneficiar a los salvadoreños directamente, sin esperar la aprobación de Washington. Este enfoque ha irritado a la administración Biden, que parece incapaz de lidiar con un líder que no sigue el guión establecido. La verdadera sorpresa, sin embargo, no fue solo la reunión entre Bukele y Musk, sino la reacción de la prensa y de los demócratas estadounidenses. Mientras algunos medios intentaron minimizar el encuentro, otros no pudieron evitar destacar el simbolismo de la reunión. En un momento en que Biden lucha por mantener el control de la narrativa política en su propio país, la alianza entre Bukele y Musk sugiere que los líderes mundiales están buscando alternativas a la hegemonía demócrata en Washington. Y aquí es donde se vuelve interesante el panorama político de Estados Unidos. La relación de Bukele con figuras como Musk y su cercanía a la visión de Donald Trump no puede tomarse a la ligera. En un mundo donde la tecnología y la innovación juegan un papel cada vez más crucial en la economía y la política global, Bukele está mostrando que está dispuesto a tomar riesgos y a forjar alianzas con aquellos que tienen la capacidad de cambiar el mundo, no con los que están estancados en el estatus quo. En conclusión, mientras Blinken intenta socavar la credibilidad de El Salvador con informes que resaltan detalles técnicos sobre la transparencia fiscal, Bukele está jugando en una liga diferente. Su reunión con Elon Musk no solo desafía la narrativa de los demócratas, sino que también demuestra que está dispuesto a llevar a El Salvador a la vanguardia de las nuevas tecnologías y los modelos financieros alternativos. Lo que Washington percibe como un ataque, Bukele lo convierte en una oportunidad. Y esa es la gran lección que Blinken y los demócratas deberían aprender. Subestimar a Bukele tiene un costo, y ese costo podría sentirse en las urnas en el 2024. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.